Bienvenidos un día más al canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Alba y para todos los que ya me conocéis, pues aquí estamos un día más. Bueno, esto no lo esperabais, ¿verdad? Y es que efectivamente esta semana tenemos un vídeo extra y eso se debe a que YoSoyVenus me ha enviado su cajita. Ya la verdad que hacía varios meses que no me la mandaban y pues yo no, la verdad, no me la esperaba para nada y ayer me llegó y yo súper feliz porque como os digo es que me llegó prácticamente por sorpresa. Yo ya pensaba que la verdad pues oye me la habían mandado un par de veces y pues listo y ahí quedaba la cosa. Y no, me la han vuelto a enviar así que yo súper contenta. Deciros para todas aquellas que no sepáis, con YoSoyVenus recibirás una cajita cada mes con cinco productos. Como vais a ver a continuación siempre son más de cinco productos porque siempre hay algún producto extra, como obsequio, digamos. La caja es una caja sorpresa, tú no vas a saber qué es lo que te va a venir, ni siquiera os van a llegar los mismos productos que yo os enseñé hoy. Va a ser una caja personalizada totalmente porque vosotras vais a rellenar un test de belleza en la página de YoSoyVenus con vuestros gustos, vuestro tipo de piel, que preferís tener, si más maquillaje, si más cosmética, las típicas cosas que te preguntan, ¿no? Y en base a ese test de belleza ellos van a construir vuestra caja personalizada. Totalmente sorpresa y solamente por 19,95. Es una caja que no tiene permanencia, que tú la puedes cancelar en el momento que quieras. Cosas importantes que debéis saber de esta caja. Todos los productos que te mandan, los productos, digamos, los cinco productos de la caja, son en tamaño venta. Nada de mini tallas, nada de cosas minucias. Por supuesto, al tú rellenar ese cuestionario de belleza, ellos simplemente te van a mandar cosas que a ti te van a venir bien. Por eso os digo que cada caja es diferente, cada caja es única y que no os van a llegar seguramente los mismos productos que a mí. O sí, depende, si tenemos los mismos gustos pues quizás coincidamos en cosas. Y bueno, por supuestísimo os voy a dejar mi código de descuento con el que vais a poder conseguir la caja un poquito más barata, que os lo voy a dejar por aquí escrito y aparte lo vais a tener todo también detallado en la caja de descripción. La caja de descripción es una caja muy importante donde hay información muy válida. Así que no me voy a enrollar más y vamos a abrir esta caja que yo estoy deseandito. Bueno, como os digo, vamos a abrir la caja de Yo Soy Venus, que la verdad yo doy por hecho que es la caja de junio, pero sinceramente no tengo ni idea porque, bueno, no pone nada. Cosas que han cambiado desde la caja que yo recibí o las cajas que yo recibí a esta. A simple vista se puede ver y es esta preciosidad de caja, que no me digáis que no es bonita, en serio. ¿Me podéis explicar esta caja tan preciosa con estos colores? No sé, me encanta. Os doy un 10 porque de verdad habéis acertado muchísimo. A ver, deciros que a mí la caja me vino en una cajita de cartón grande y dentro suelto estaba este producto, que me imagino que pues no lo habrán podido incluir en la caja y me lo han puesto pues por ahí suelto. No sé si es un producto extra o qué, o un osequio o yo qué sé, pero bueno, pues va a ser lo primero que os enseñe. Y en concreto es esta protección solar que me viene de lujo. Esta es de la marca TH Pharma, como os digo, es una protección 50 en formato spray. Dice que es una protección invisible con acelerador del bronceado y acción anticelulítica. Perdona, ¿esto es maravilloso o qué? Es un bote bastante grande, es un bote de 200 mililitros y bueno, así que genial. Esto de verdad que me viene estupendamente. Bueno y ahora, como os digo, ya sí que sí voy a abrir esta cajita tan maravillosa y tan preciosa y vamos a ver el contenido que trae. Uy, qué monería. Fijaos, fijaos en la presentación que trae la caja. Al quitar el papelito, pues lo que puedo ver es el folleto, típico el folleto que trae la cajita explicándote cada producto y tal y cual. Pero, pero vamos a ver, ¿esto cuántos cajas son? No lo sé. El neceser... El neceser tiene cosas dentro y es que, no sé, esto es sorpresa tras sorpresa. Vale. Sacamos y pues tiene un folletito con una serie de productos de la marca Zapper. La verdad que no conozco esta marca. Promo del 20% en toda la web. En la web de YoSoyVenus. Son muestrecitas para probar esta marca. Barra de labios. Una barra de labios de la marca TH Pharma. Esta es la misma marca del protector solar. Vamos a ver. Uy, qué bonita. Perdona. ¿Estáis viendo eso? ¡Guau! ¡Qué color más espectacular! ¡Me encanta! Es totalmente fuera de lo normal. Me he quedado loca. Es un color berenjena oscuro súper bonito. Me encanta. Ay, si lo llevas a ver, no me pinto los labios. Y después, en el neceser también habían echado dos muestras de contorno de ojos. Esta de la marca Zapper es una esencia que esta misma noche la voy a probar. Y esta de aquí es un serum para... Me imagino que será para el contorno de los ojos. Y el neceser me parece monísimo para el verano. O sea, así con esto como rollo rafia, la tela así imitando como al lino. No sé, me gusta muchísimo, la verdad. Seguimos y ahora lo que voy a pasar es ya con el contenido de la caja en sí. Porque yo creo que esto ha sido como un extra, digamos. Bueno, a ver. Lo primero que veo es esto de aquí. Que a simple vista puedo intuir que es una mascarilla capilar. A ver, a ver, a ver. Me interesa mucho saber si la puedo utilizar o no. Porque como sabéis, sigo el método curly y no todos los productos los puedo utilizar. Pero bueno, si no, pues mi hija la utilizará que tiene también el pelo rizado. Y ella no sigue el método curly ni le interesa. Pero no lo sé. La verdad no lo sé. Tendré que investigar un poco. Es una mascarilla de la marca Afro Hair Style. Efectivamente capilar. Una mascarilla capilar que dice que contiene castor oil. O sea, aceite... Aceite de ricino, aceite de argán y linset oil. Que no sé lo que es. Aceite de linaza, puede ser. Que es para la hidratación, reduce el freeze. Como os digo, no sé si la podré utilizar. La voy a acercar un poquito para que veáis cuál es. Por si alguna de vosotras seguís el método curly y conocéis esta marca, me digáis si sabéis si es apta o no. Porque yo, como bien os he dicho ya en más de una ocasión, todavía no reconozco bien los ingredientes que son aptos y los que no. Así que si alguna lo sabe, que me lo deje abajo en un comentario, por favor. Bueno, ahora sí que sí voy a empezar con el contenido de la caja. Por fin. Porque esta mascarilla era un extra de la caja. Voy a empezar por esto de aquí. ¿Qué es? Pero vamos a ver esto que también es un extra. Pero cuantos extras trae en la caja, por dios. A ver, esto me suena que es una mascarilla de estas que actúan como súper rápido, que actúan como en un par de minutos. Me quiere recordar a la que yo tuve Dream Long o algo así, de L'Oreal. Pero es que está en alemán. Entonces no lo entiendo muy bien. Pero creo que sí. Tiene pinta de ser algo así. Como os digo, pues esto también era un extra de la caja. Ahora ya sí que sí. Os enseño primer producto que me aparece en el folleto, con lo cual es un producto que es de la caja y no es un extra. Esto es un polvito. Esto es una mascarilla purificante. Entiendo que es una mascarilla para la cara. Es una mascarilla facial eco. O sea, me quedo loca, son polvitos. Vale, hay que mezclarlo con agua, pero lo tendré que leer un poquito mejor porque viene en francés. Así que entiendo un poco, pero no 100%. Me imagino que con el contacto, al contacto con el agua, pues se creará como la típica masita, ¿no? De mascarilla que después se secará y según dice la mascarilla es peel off. O sea, de estas que se retiran como una capa entera. Me crea muchísima curiosidad. Seguidme por Instagram porque seguramente la usaré por allí. Bueno, otra cosa que esto también es de la caja ya. No tenemos más extras, creo. ¿Esto qué es? ¿Qué es serum para pestañas? ¡Ostras! Nunca he tenido un serum para pestañas. Este es de la marca Quizz, pero siempre he querido probar alguno porque he visto chicas que han utilizado serum para pestañas y realmente sí que se les ha notado el cambio. Puedo ver aquí que pone serum de pestañas y cejas. O sea, perfecto, porque es que yo cada vez tengo las cejas más calvas y las pestañas más pobres, así que me va a venir estupendamente. Dice que es con cafeína y con provitamina B5. Por cierto, el protector solar efectivamente es un producto de la caja, no es un extra que hayan echado ahí como de regalo. Es que yo creo que como no cabía en la caja pues lo han puesto fuera. Me sale esto de aquí que es un bálsamo en gel. Gliss light and soft, fino y rebelde. Bálsamo en gel, o sea, será como una especie de gomina o así. Bueno, pues hecho lo mismo, tendré que ver si lo puedo utilizar o no. Evidentemente me muero por utilizarlo. El light and soft quiere decir que te va a dejar lo que es el pelo como ligero, suavecito, que no será un gel como muy agresivo. Entonces ya veré, si yo no lo puedo utilizar por el método Curly, porque como sabéis hay muchos ingredientes que no son aptos, que no están permitidos, pues lo utilizará mi hija o lo utilizará sino mi marido también, que a veces se pone este tipo de geles. Así que perfecto, es un botecito de 200 mililitros de la marca Gliss, como podéis ver. El precio de venta de este producto es de 14,99. Otra de las cosas que me salen, que esto lo he visto de reojillo y he dicho, es esto de aquí que es una paleta de millo, de verdad flipo. Además, es que los tonos, los tonos no me pueden gustar más. Esta es la Oh She's a Gold Diger o algo así, vale, ahí podéis ver para que reconozcáis un poquito que es que de verdad no me puede gustar más. Me podéis explicar esta selección de colores tan preciosa, con estos tonos nude que me encantan, estos morados increíbles, ese brillo que tiene en el centro, o sea, es que os voy a hacer... ¡Ay, qué suave! ¡Guau! Con esta me voy a hacer un look, vaya, mañana mismo. Mañana mismo, para ir a trabajar, utilizo yo esta paleta. Bueno, y por último, como os digo, hay otros dos productos que son extras o al menos en el folleto no salen, así que yo doy por hecho que son extras. Es de la misma marca que el protector solar, la marca TH Pharma, me han incluido estos dos brillos de labios. A falta de uno, dos. Este de aquí, el tono 37, vamos a ver qué tono es. Yo, como os digo, para mí todo es... ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito! Fijaos. A ver. Como veis, es un gloss con color. Me encanta, súper bonito. Estoy deseando ya de que nos quite la mascarilla, aunque sea en el exterior, en la calle, para poder pintarme el boquino en condiciones. Después, el número 49 también me han enviado. Me encanta, me encanta, me encanta este tono, vaya. Este es como... Ahí se ve rojo, pero en realidad es como bastante, bastante más teja. O sea, este es flipante, me encanta. A ver. ¡Qué bonito! Y bueno, eso es todo, ¿vale? No me digáis que son pocas cosas, porque es que aquí había un montón de cosas, o sea... Bueno, y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mi cajita de Yo Soy Venus, los productos que me han incluido a mí este mes en la cajita de Yo Soy Venus. Que desde aquí os doy mil gracias a todo el equipo de Yo Soy Venus que me ha querido mandar esta cajita. Os doy las gracias porque de verdad que no me lo esperaba y de verdad, o sea, me ha dado una felicidad cuando he visto la caja y he dicho, perdona, pero es que esto... ¡Hola! Déjame abajo en comentarios qué te ha parecido la caja. A mí personalmente es una caja que me parece que merece mucho la pena por el precio que tiene. Ya veis el contenido que trae. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a like para que yo lo sepa y siga grabando vídeos de este tipo. Que tampoco olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho porque a mí me vas a ayudar muchísimo. Y que nada más, que nos vemos esta semana con los vídeos oficiales que corresponden. Ya sabéis, el viernes y el domingo un nuevo vídeo. Hasta entonces, chao. Por cierto, dato importante antes de irme. El labial que siempre después me preguntáis a alguna de vosotras cuáles. Y a mí se me olvida la verdad. Os lo voy a dejar enlazado en la caja de descripción para que la que le interese, ahí lo tiene, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!